¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy, se le... ¡Una monada! ¡Una mon... ¡Una monedita! ¡Una monada! ¡Una monada! ¡Una monada! ¡Una monada! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tiempo! 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 ¡Las aguas ardientes fuera! ¡Tiempo! ¡Está grabado! ¡Las aguas ardientes fuera! ¡Las aguas ardientes! ¡Ya ganamos! ¡No me hagas ardientes! Está grabado! Vamos a sacarla. ¿De qué hay está? Ay, déjame la ir. Vamos para acá. 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 Ahora hasta el suelo nos va a bajar. Se puede engañar que estamos grabando y están escuchando todo lo que dicen. Rorri pudo la idea. Que lo despidan a Rorri. Rorri pudo la idea. 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 vadia. Rorri pudo la idea. Rorri pudo la idea. Rorri pudo la idea. ¿Cuántos llevo? Pobrecito, cuando le toque a Perú, van a sacar todos los victores. Pobrecito, cuando le toque a Perú. 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 Pobrecito, cuando le toque a Perú.